Resulta ser que Dana Paola toma una decisión de todas sus redes sociales de ponerle solamente Dana. ¿Qué pasa cuando ella en Instagram se identifica como Dana, en Facebook como Dana, en Telegram, en todo este tipo de cuentas como Dana? Llega a X, que es precisamente antes Twitter, y resulta ser que encuentra a otra persona que desde los inicios de Twitter, ella abrió su cuenta como Dana. Ella lo que hace es contactar a esta señora y le ofrece 400 mil pesos para que le otorgue el nombre oficial de Dana, solamente Dana, no como Dana Paola. Esta señora pues ve que es una artista, intuye que bueno, obviamente no solamente le puede ofrecer 400 mil pesos, sino le pide a Dana Paola que le dé 400 mil dólares. En dólares, en pesos no, en dólares. ¿Qué sucede? Bueno, la reacción, como puede ser a lo mejor natural, como puede ser como de, pues del estómago. Dana Paola lo que hace a través de su cuenta de WhatsApp, ya ven que tienen estas páginas donde ellos comparten, o estas salas donde ellos comparten, pues que se ponen a platicar, hola, ¿cómo están chicos? Esto, el otro, pues ella comparte un comunicado donde dice, oigan, ¿saben qué? Hay una persona que se llama Dana en X y lo que yo quise fue como ofrecerle una cantidad de dinero y esta persona me quiere cobrar 400 mil dólares. ¿Qué les sucede? Bueno, pues la gente empieza a irse a la página de la señora Dana y empiezan a atacarla en todos los sentidos, al grado de que la señora deja completamente... Por acoso. Por acoso, incomunicado este X. ¿Tenemos alguna grabación? Miren, les voy a poner un poquito más en contexto de por qué ocurrió esto de Dana. Resulta que existe una entrevista en la cual Dana Paola habla de sus inicios, dice que ella reconoce perfectamente, en este documental comenta, que ella reconoce mucho a dónde la ha llevado Dana Paola, sin embargo que llegaba a ese punto donde ella se sentía incómoda, de que la ponían a hacer lo que la gente le decía, en novelas, que cantara a mí la niña de la mochila azul, entonces se sentía una persona esclavizada a seguir lo que otras personas le decían. Crece Dana Paola y llega ese punto en donde dice, yo no pertenezco a esto, yo quiero ser más libre y hacer lo que a mí me gusta, como a mí me gusta. Por ende, dice, yo ya empecé a soltar esa Dana Paola y me convierto únicamente en Dana, a lo cual de ahora en adelante me identifico con Dana, no con Dana Paola, le agradezco todo el inicio que tuvimos y a lo que me trajo, sin embargo, de ahora en adelante soy Dana, a lo que empezaron todos los usuarios a pedirle que se hiciera el usuario como Dana, que eliminara a Dana Paola. Pero ya existía. Y ya existía, ahora llega ese punto. Y ahí fue, y fue cuando yo entro en el tema que acabo de conversar, que bueno, esta muchacha lo que hace es como incitar al acoso o a la violentación de esta persona, como para exigirle que le diera la cuenta de Dana. A mí se me parece absurdo, me parece muy infantil que ella crea que por llamarse Dana Paola va a seguir toda la vida infantil. Mi niña, al contrario, si creciste con ese nombre y fuiste tan rato. Aparte que cuando tú vas a hacer una cuenta y tu usuario ya existe, muchos artistas les pasa, mejor le ponen así como que Dana Oficial, Dana MX, o algo así como para agregarle. No tiene que ser el nombre exacto. Porque jamás lo vamos a encontrar, yo creo que libre ningún nombre, al menos que tengas un nombre que sea rarísimo. Entonces yo sí lo vi muy mal, la verdad, más el hate que le fueron a tirar a la pobre persona. Dioquis, porque ella sin deberla ni temerla. Claro, claro. Yo lo sentí como un berrinche, como un berrinche de, ay no, ahora ya quiero que me digan todo el mundo Dana y quiero que me digan Dana y vayan a decirle que quiero ser Dana ya. A mí igual se me hizo muy infantil. Y lo quiso como imponer, entiendo por todo el proceso ahorita psicológico que está pasándola, felicito porque se está tratando, pero no es la manera de liberarse, no es la manera. Y ahí les va, en el mismo grupo que tiene de WhatsApp o en el mismo grupo que tiene a través de los DMs de diferentes redes, también hay gente consciente que dice, oye, a ver, Dana Paola, aplácate, o sea, ¿cómo puedes incitar a que si ella cree que le voy a pagar un centavo está mal? Y aparte de todo, era como de que vamos para yo tener el nombre oficial de Dana. Otra cosa, ahí es donde yo digo, ¿dónde están los asesores, los managers? Porque uno piensa que un artista así grande, pues siempre está acompañada a alguien que la esté asesorando en que sí está bien, cámbiate el nombre, sí está bien, hace esto, sí, ve para allá. Y aquí dices tú, ¿dónde estaba? Que es su mamá, ¿no? Aquí se deja ver un berrinche totalmente, o sea, que ella decidió y ella lo quiso hacer y lo hizo a su modo.